Estamos de regreso en Evas Urbanas a esta hora de la noche, como cada jueves en el segmento Vida Consciente con Nadia Abado, hemos querido invitar y unir en esta plática a la instructora de Metafísica, Erika Friquet de Ayurveda Marma Spa para comentar algunos aspectos de la metafísica Los seres humanos nos hacemos diversas preguntas, algunas existenciales, algunas veces entramos en esto de preguntarnos ¿Qué Dios? ¿Qué es el universo? ¿Qué es una persona? Y todas estas incógnitas que es usual, es normal que los seres humanos nos lo preguntemos Hoy vamos a conversar sobre la metafísica, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, gracias por la invitación Gracias, buenas noches, qué alegre tener acá a un invitado en nuestro segmento Y que nos venga a hablar de un tema que tal vez no es muy conocido por la mayoría de las personas Traer algo nuevo y ver cómo podemos también poder aplicar estos conocimientos a nuestra vida Claro, me gustaría para partir, ¿qué significa la metafísica? Bien, antes de todo yo acostumbro a pedir perdón a todo en general porque es un tema bastante susceptible Estamos hablando de nuestra propia cultura, de una cultura además religiosa, de una filosofía de vida Y es un camino más al encuentro con Dios Así nosotros lo practicamos en nuestros grupos Y lo que persigue es que a través de prácticas sencillas de cómo pensamos, de cómo sentimos Podamos ser mejores seres humanos porque al final lo que queremos es además de ser mejores ciudadanos Que es una meta en términos cívicos, también ser mejores seres humanos desde una perspectiva en conexión con Dios Una perspectiva divina Erika, en ese caso, bueno entiendo que es como una filosofía de vida que podemos seguir ¿No contradice o contradice alguna religión? Para practicar metafísica tengo que ser creyente o no creyente O sea, ¿cómo se puede mezclar esto para que nadie malentienda si contradice o no a una religión? Sí, gracias Nadia, eso es bien importante porque no hay contradicción Cuando todo está en función de cómo practicar lo que Dios nos ha venido a dar a través de los diferentes maestros Por ejemplo, Jesucristo es un maestro ascendido, la madre María también Los arcángeles como el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel Son todos estos seres de luz nos vinieron a dar formas, pautas de vida Y al practicarla independientemente de la religión que sea Estamos viviendo hacia el camino de Dios en este caso Entonces no hay contradicción Pueden haber contradicciones cuando de pronto nos volvemos muy Esto es mío y esto está dicho de tal manera y por lo tanto todo lo demás es malo Pero ustedes ven por ejemplo en la iglesia católica Que el mismo padre, el papa Francisco, perdón Ha venido teniendo una gran apertura Es casi como una revolución dentro de todos los cimientos Porque las enseñanzas, lo primero que te enseñan es amar y es a perdonar Jesucristo vino acá y en la cruz lo que nos estaba demostrando Además del sacrificio humano que hizo fue el perdón Sin embargo eso no se nos olvida Y nosotros siempre mantenemos y vamos cargando resentimientos por todo Por el que me sacó la lengua, por el que no me hizo así Y esos resentimientos se van acumulando, acumulando, acumulando Y es lo que de pronto nos hace tener una vida de hormiguita O una vida muy plena dependiendo de como lo querramos nosotros enfocar Que interesante, me encanta esta recomendación que nos hizo Nadia Porque precisamente la vida consciente debe de contener Educarnos nosotros mismos ante cosas desconocidas, conceptos desconocidos Los seres humanos que tenemos carne, hueso, pero tenemos alma, espíritu Y a veces nos atendemos por ejemplo una afectación de un hueso, de la cabeza De que me duele el corazón, que me duele el estómago Pero las afectaciones por ejemplo que son intangibles Como por ejemplo tengo estrés, vivo amargada, vivo triste, desolada, deprimida Todos estos aspectos son metafísicos Exacto, exacto, y es la acumulación de esas energías Que han venido cargándose por diferentes aspectos de vida Me decían antes de que iniciáramos las muchachas Nadia y Cristiana Ok, y como se aplica la metafísica La metafísica es lo más práctico que pueda existir Yo me atrevería a decir a que es más práctico hasta de lo físico ¿Por qué? Porque nos enseña a saber gobernar nuestra mente y nuestro sentimiento Por ejemplo, si de pronto nosotros tenemos una noticia como la que se anda hablando De una situación de una persona que salió y anda haciendo barbaridades Lo que se comienza a generar con ese tipo de noticia es miedo, angustia, temores Hay una situación real, la existe, pero entonces nosotros aprendemos a que Arriba de eso está Dios y que Dios nos protege Y si nosotros estamos conectados con Dios, nada nos pasará Pero es un proceso que implica trabajo Saber gobernar la mente no es fácil Porque los pensamientos se nos van y se nos vienen a cada fracción de segundo No se digan los sentimientos, que somos una bola de sentimientos De pronto estamos felices, de pronto estamos odiando y se va y se viene Todo eso es un proceso tan consciente Y de ahí el programa que gracias nos invitó Que tenemos que ponerlo en práctica Entonces metafísica, repito, reitero, es lo más práctico que puede existir Yo soy precisamente Nadia que es instructora de yoga Y creo que al ser instructora de yoga porque es una práctica que te ayuda a fortalecer el dominio de uno mismo Porque también tiene la parte de la meditación De qué manera vos al aplicar la yoga o el yoga te ha beneficiado tu interior Muchísimo, porque cuando vos podés gobernarte a vos misma Cuando tenés control sobre tu ser Podés vivir más plenamente O sea, el cambio viene de adentro hacia afuera Y no de afuera hacia adentro La búsqueda es adentro Muchas veces estamos afuera buscando la felicidad, la comodidad, el placer Cuando todo está aquí adentro Entonces el yoga al poder centrarte Y al poder estar en ese estado meditativo Que también la metafísica es parte de eso Te ayuda a encontrar ese tesoro adentro de vos y no afuera Entonces el yoga te ayuda completamente También a entender esto del mundo energético Porque somos energía Todos somos energía Y cuando andamos pesados, cargados, con dolencias Que ya están cristalizadas, materializadas en el cuerpo Es energía densa Entonces encuentro un traslape de filosofía Entre el yoga y la metafísica Porque estamos lidiando O estamos hablando de cómo manejar la energía Todo esto de los pensamientos, de las emociones Son cosas que también en yoga trabajamos Poder desapegarnos Eso es lo importante Países pacíficos como por ejemplo Y vos tuviste la oportunidad de vivir ¿Dónde fue que viviste? En Holanda En Holanda Por ejemplo Donde la cotidianidad se vive de una manera completamente diferente Y cómo incide esto en el comportamiento de los ciudadanos En un momento dado platicando con un taxista Que los taxistas en Nicaragua viven inmersos en locura El tráfico, el ruido, los pitazos, el calor Y todo esto cómo incide en nuestro nivel de energía Por eso decimos nosotros Ay qué grosero este señor Ni siquiera me da el pase Porque en países por ejemplo Como Holanda Dinamarca Estos países suizas Bueno Este taxista Dicho sea de paso Estuvo en Suiza Y le pregunté Porque allá vive su hija Le pregunté ¿Qué impacto tuvo en usted el conocer Suiza? Y me dice El silencio No hay pitazo No hay ruido Y cómo Estaba en paz Qué increíble Y si me permiten Sí Eso que decís Cristiana Es fundamental Porque una de las formas de conexión Nosotros acostumbramos ir al templo A la iglesia A los metafísicos A nuestro grupo Y las diferentes Digamos manifestaciones religiosas Casi siempre nos piden estar en un proceso de introspección Puede ser a través de la oración Puede ser a través del canto Pero lo más importante Es que nosotros Y lo decía Jesucristo El templo está en nosotros mismos Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Somos un templo Y de esa manera Aspectos como manejar el silencio La calma Se nos va a venir de manera más espontánea Es importante Todo proceso implica un error ensayo Es decir, lo que puedo decirle yo ahora Hace ocho años Nueve años que comenzamos Fue diferente Pero sí Lo importante es la persistencia La constancia Y la disciplina Tendemos a ser muy autojueces De nuestros propios actos Somos muy implacables O nos vamos al otro extremo Cuando somos muy permisibles Entonces el tema es buscar siempre el camino del medio Y ese camino del medio Uno lo puede encontrar en esa conexión con Dios Y con esto no significa que uno tiene que ser puritano O irse a una montaña Igual como Igual bebo Igual me subo a un carro Igual me pitan Todo es lo normal El asunto es como uno Lo va digiriendo mentalmente Porque esa parte de la digestión mental Es la que nos va a ayudar a tener fortaleza Y nos va a ayudar a tener balance Ahora mismo pienso por ejemplo En esos hogares Donde hay siete hijos Una pareja La mujer trabaja Ok ¿Cómo le puede llegar a una mujer soltera O madre soltera con siete chavalos? Estas palabras De la manera más sencilla Primero Yéndose a su corazón Esa conexión con Dios Y preguntarse a sí misma ¿Quiero estar con Dios o quiero estar con lo externo? Todos van a decir que quiero estar con Dios El asunto es el cómo Y el cómo es una forma sencilla En que menta física se puede ir aplicando Lo que uno piensa Lo que uno siente Es lo que trae a la forma Si no, ustedes vean Siempre damos mucha energía a las cosas malas Me va a pasar esto Y va a suceder esto Y nos pasa Y nos pasa Porque le estamos metiendo todo Lo atraes Pero demos esa misma intensidad a las cosas buenas Ah, es que esa fue casualidad Ah, no Es decir, nunca estamos en esa conexión De que hemos logrado eso por la gracia de Dios Sino porque eso fue buena suerte Eso es porque fulanito de tal me ayudó Y pienso ¿Qué paradoja hay en el ser humano? Porque pienso ¿Cómo es posible Que supuestamente estamos cumpliendo con la palabra de Dios Por asistir a la iglesia Y estar religioso en la manera Pero llegamos a pelear en la casa Llegamos a juzgar a la gente No puede ser Sí Una pregunta, Erika ¿Qué se hace en un grupo de metafísica? Porque vos tenés un grupo que va semanal ¿Qué hacen? ¿Hay algún rito? ¿Alguna charla? Y vos que sos instructora Pues que tenés rato de andar en este camino ¿Qué hacen? ¿A qué se comprometen? Sí, gracias Bueno, la verdad es que Cuando ya estamos en estas enseñanzas Hay un proceso muy voluntario Para saber si continuamos O quedamos a nivel de oyentes, de practicantes Yo he tratado de estar en un nivel En donde ya transmitimos y compartimos las enseñanzas Es mi compromiso de vida Así lo siento Pero hay otras personas que llegan Escuchan las enseñanzas Porque todas estas enseñanzas Están descargadas Y están a la mano de quien lo desee Nosotros tenemos tres centros Uno en Managua Ubicado aquí en el Barrio La Luz Otro en León Y otro en Estelí Queremos invitarlos Y si me los permiten Claro que sí Nuestro número es el 8852-1110 8852-1110 Para aquellos que estén interesados En conocer una nueva filosofía de vida No significa que van a desconectarse de su base Pero sí significa que pueden mejorar su vida Si se lo proponen Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en las reuniones llegamos Siempre hacemos una ceremonia dándole gracias a la vida Tenemos maestros ascendidos Así como se conocen los santos en algunas religiones También hay maestros ascendidos Y que son casi los mismos, les cuento No hay mucha diferencia Pero claro, el camino ha sido por otro Y luego de eso Hay lecturas de enseñanzas Siempre leemos un libro determinado Y ese libro lo analizamos Tenemos un instructor que lo hace Y luego cada quien comparte su experiencia de vida Sobre ese tema Eso, digamos, son las diferentes charlas En mi caso, que soy instructora de meditación Lo que hacemos es Hacemos la lectura Y luego entramos a la práctica de meditación Por aquello que, bien decían ustedes La importancia del silencio Y no solo el silencio externo Sino el silencio interno Ese silencio mental Porque podemos estar en silencio físicamente Pero la mente va a venir Entonces, aprender a quietarnos Es la llave de buscar esa conexión con Dios Pero ustedes, amigos que están ahí Que viven otras situaciones Es decir, todos lo podemos vivir En nuestros centros han pasado gente Unos buscando empleo Porque estaban en una situación difícil Gracias a Dios lo han encontrado Y bueno, ya tal vez nos visitan menos Pero lo importante es que lo experimentaron Y hay que vivirlo Hay que vivirlo No me crean, pruébenlo Erika, siento que esto de la metafísica Tiene mucho que ver con la psicología también O sea, no se queda a un nivel Ni muy abstracto, ni muy teórico O sea, como que Porque te he oído mucho hablando De los pensamientos De las emociones De cómo manejamos ¿Cómo sentís que se vincula con la psicología? Lo que sucede es que Las enseñanzas son antes, antes, antes De cualquier, digamos, presencia humana Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El ser humano, que es energía Está compuesto por una energía emocional Y una energía mental Cada una de ellas tiene su propia vida Y son centros creativos Por ejemplo, un artista para escribir Para pintar ¿En qué se inspira? En la parte mental Sus emociones se conectan Una cantante, un artista de música ¿Qué hace? Se conecta Se conecta Sí, sí, sí Cuando uno canta, ¿qué hace? Se conecta Y digo yo ¿Cuántas cosas así, digamos, cotidianas Uno a veces siente ese contacto metafísico? Escuché a alguien, no recuerdo, digamos Y usted hablaba del silencio Por ejemplo, cuando no estoy orando Orando De hacerle silencio A callar, digamos, uno Y callarse uno por dentro Para tratar de escuchar Escuchar a Dios Exacto Exacto Y no es fácil Les digo honestamente No es fácil A veces nos va bien Hablo, ¿verdad? A nivel individual Pero a veces Depende también de toda la basura Valga la palabra Que uno ha recogido en el día O en los tiempos Porque si estoy cargada De malestares De problemas De resentimientos De odio Señores No se camina mucho Imaginen Un gran bolsón Lleno de todas esas energías Por más que queramos andar Siempre vamos a ver De que el dinero No nos alcanza De que el trabajo Está así Pero comencemos Por ejemplo A querer lo que hacemos Esa pequeña diferencia Les va a dar O nos da a todos Una gran satisfacción Entonces ya van Otros elementos De por medio Y como todo fluye Eso significa Que puede fluir Perfectamente La parte económica Y quisiéramos Conversar más Porque bueno Aprender a evolucionar Como persona Es una práctica De todos los días Muchísimas gracias Erika Por haber venido Al segmento De vida consciente Las clases de yoga Que imparte Nadia Están en Facebook En Alma Yoga Y también Si usted quiere seguir Las recomendaciones De Nadia Usted puede encontrarla En Facebook Como Coach Nadia Abado También Alma Yoga Bueno perdón También Ayurveda Marma Spa Con Erika Friquet Y todos los detalles De lo que usted Quiera conocer En las redes sociales Muchísimas gracias 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 Hasta mañana Gracias Gracias por ver el video.